Amanece, deseo, que yo te espero, a que me vuelvas de siempre A donde rima pasamos, donde nos rodeamos, donde nos enamoramos A la canción, que yo te espero, a que me vuelvas de siempre A la canción, que yo te espero, a que me vuelvas de siempre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.